Soy la mamá de Rafael, él tiene una discapacidad cognitiva de nacimiento y me ha parecido muy bonito acá, la integración de los computadores para que tengan un mejor aprendizaje. Dibujar un guetico, que mira, o sea, que admira seis puntos y pues... Gracias por el regalo, se los agradezco. Está muy bonito el regalo y es que nunca me van a regalar uno de estos. Muy bacano, gracias a la computadora para educar. Calor, cables, y muchos tosas.